Hola amiga, ¿Quién es este? Es un niño que vino a pedirme ser más fuerte Hazlo fuerte, lo necesitaremos en el futuro Como tú digas, dead guard ¡Yeah, menina! ¿Y para allá? Estoy nervioso ¡Ah bueno, ya me voy! ¡Espera! ¡Hace el tiempo que nos incitamos! ¡Wow! Es verdad, pero lo visitaré ahorita Que ahora no puedo Localiza a Taiji Hace rato lo tenía Pero te recuerdo que tú no me das ordenes Ok, ok, lo siento Hola, creo que llegué un poco tarde ¿Cómo estás? Hola Benito ¡Estoy muy bien! Qué bueno, ahora estaremos solos ¡Hola! ¿Se puede saber qué haces aquí? Tiene para comer Porque tú para la comida La comida ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Una fiesta con! ¡Viente peito! ¿Qué pasa si eran 500 pesos? No importa ¡Está lleno! ¡Ah! ¡Olviden lo que él pidió! ¡Él no está invitado! La comida estaba muy rica ¡Sí! ¿No me ha comido nada? Ahora compas tu propia comida ¡Vamos a pisar! Tengo que ir a rescatarla Esta vieja no soy yo ¡No importa! ¡La tengo que rescatar! ¡Y si no vienes conmigo ¡No me importa! Hasta el final ¡No me importa! ¡Tengo mala espina! ¡Tayef no me ha visitado mucho! ¡Si él pelea, perderá! ¡Dame a la niña! Si quieres a la niña Tendrás que pelear conmigo ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Recuerdas hace 10 años? ¡Ese es bueno! ¡Es tu final! ¡Ya! Esa pide una vez que alguien me gana La segunda porque yo también te he ganado ¿Por qué pelearon? ¡Ustedes no han ni practicado! ¡No me han visitado! ¡Yo sé! ¡Pero tengo que rescatar ya a los Serena! ¡Yo sé que no he practicado! ¡Pero madre de pa' y ella sí es necesario! ¡El poder está en su interior! ¡Yo no necesito poder para ganar! ¡Ahhh! ¡Voy a pelear hasta el final! ¡Te quiero maestro! ¡Yo iré contigo mijito! ¡Hay que ir a pelear! ¡J.M! ¡Himano! ¡Yo pelearé con él! ¡Tú no vas a pelear con él! ¡De este me encargo yo! ¡Ja, ja! ¡No estorbes en esta pelea! ¡Deja a mi pelea contra J.M! ¡No estorbes! ¡Me extrañaste, J.M! ¡Yo te voy a ganar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Estos lentes me ayudan mucho! ¡Tengo que darle una paliza a Deadwood antes de que se enfrente a Taijif! ¡Aquí, eh! ¡Adiós, hermano! ¡No pueden ir a mi hermano Tofu! ¡Ahora yo peleo! ¡Era fuerte! ¡He refuentes! ¡Cállate! ¡Luna lo puede curar! ¡Luna, ve! Taijif ya llega, pero no podrá salvarte. ¡Taijif! ¡Te espero! Taijith, ve a sacar un poder en el cielo Dale, nosotros lo entreteneremos Mejor la dejó pelear a ella Cambia de opinión Karen, ven y ayúdame porque ninguno de los copas se va de aquí ¡Chelena, vámonos! Se durmió Hermano, detrás de ti Hermano y Karen, vayan, tienen que proteger a la chica, yo me quedo aquí Dice que faltaste, ahora voy yo ¡Ay, te lo sé yo! ¡Oh! Ya, fue suficiente Por ahora ¡Ay, te lo sé yo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!